de cursos del pueblo boliviano a los programas y proyectos que se ejecutan en el territorio nacional es que habíamos presentado una denuncia por un hecho de corrupción en el proceso de contratación de la casetera Doble Vía Sucre y Amparais. Habíamos denunciado que en ese proceso de contratación se manipuló todo el proceso de contratación para favorecer a la empresa china hardware y habíamos denunciado cuatro cosas importantes. Primero, sustitución de hojas en la propuesta de la empresa china. Se ha comprobado esta sustitución de hojas a la propuesta de la empresa china en el hotel residencial Bolivia, donde había una contraseña para entrar a esa habitación que era Pollo. Se ha comprobado la sustitución, es decir, se ha sacado unas hojas y se ha sustituido por otras. Segunda denuncia, habíamos denunciado que se había sustituido el poder que le fue otorgado al señor Jim, que en una primera instancia simplemente era para que se presente a la empresa. Ese poder ha sido alterado, modificado por la notaria María Isabel Galleguillos Arce, quien modifica ese poder. Ese poder es enviado a Sucre y es sustituido. Se ha demostrado esa sustitución de poder. Esas dos causales eran suficientes para anular ese poder.